RIVETS Oficial PENGRO GARCÍAS FUSA ORE JAJA OYE PENGRO VAMOS YA PRINCESA Desde la ultima vez que te vi Tu voz crea por irse siempre en tu DJ Necesitaré mis sueños No, maldito Llevaré esta noche a bailar contigo Necesitaré mis sueños No, maldito Dicen que tú bailas mi electrón No, maldito Que tú mandas sola Que nunca hace nada Que no vienes no No, maldito 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 Mami La quiero pa' Esa espesa morena Yo la quería Sueño juguilla de noche y de día De la realidad La hago fantasía Dime si tú eres mi rebelduto No, maldito No, maldito No, maldito No, maldito Gracias.